Ya vuelan las gaviotas, la colondrina Trajeron de otras tierras la primavera Quizá me dé noticias de aquel cariño Recuerdo en este invierno sufrí así la nostalgia Cuando ella se marchó La dicha de sus besos Donde mi amor soñaba Y tanto la adoraba ¿Por qué me lo quitó? Mis ojos te nublaron ¿Por qué te ha ido? Llorando de tristeza Tu momento olvido Ya de mis amores Viene olvidada Le llevaré a los mares Que guarden muy adentro Muy hondo mi dolor Viajando ella regresa Con ansias de adorarla Y aunque ella no lo quiera La esperará mi amor Y aunque ella no lo quiera La esperará mi amor Y aunque ella no la quiera Que guarden muy amores Ya de mis amores Así la esperará mi amor